La realidad no es mera coincidencia. Cristian Alejandro Farabelli, producciones teatrales y artísticas, presenta su radiocomedia Al filo de la vergüenza, con guión original de Cristian Alejandro Farabelli. Compaginación y dirección general de Cristian Alejandro Farabelli. Hacen para ustedes el 33º capítulo de Al filo de la vergüenza, la primera actriz Victoria Gavarra de Farabelli como Laura Reyes, Cristina Rosas como la tía Lola, Lorenzo Abascal como el padre Rosendo, Elena Gutiérrez como Anaí Pérez Cerro Corá, Picus Hernán como Tiago, Norma Corubolo como Olivia, Irene Gutiérrez Cano como Pirucha, Sergio Adrián Álvarez como Peter, la perrita Alaska como la perrita Sofía, Clodet Cacquen como Gladiola, Loli Sena como Orquídea, Patricia Caruso como Roberta, Fabiana Sallé como Lila, Federico Marrero como Mango, y Karine Scalerandi como Susy, en los relatos Rubén Emilio Sánchez Alegrini como Odilio Tevez, placa de video de los capítulos Fernando Alegre, dirección general y postproducción Cristian Alejandro Farabelli. Una vez que cerró la puerta, la tía Lola se dirigió a la cocina. Evidentemente, la visita de Laura Reyes la había preocupado mucho, más, cuando la doña le reveló que su visita tenía como objetivo ver a Susy. El padre Rosendo, que se acercó al lugar para prepararse un té, no pudo menos que preguntarle a la tía qué le pasaba, al notarla tan turbada y cuando ésta se lo comentó. De manera que la distinguida y aristócrata Laura Reyes Toledo de Alcántara y de tantos otros apellidos nobles estuvo sentada en uno de los cirrones despintados del jardín de esta humilde casucha, digo, en casa Churizo. Oiga padre, que seremos humildes pero limpitos. Y me extraña que usted, siendo hombre de la iglesia, se exprese de esa manera tan mal de la gente de nuestra clase. Habráse visto. Perdón, tía Lola, perdón, no fue mi intención. Simplemente mi asombro es tan grande que jamás de los jamás se me hubiese imaginado a esa gran dama en esta casucha, digo, en esta casa Churizo, comparándola, claro, con su gran mansión, donde, a ver, a donde se come, donde se come tan bien. Padre Rosendo, no aclare que oscurece y deje de decir bobadas, hombre. Preste atención sobre lo que le voy a contar de la charla que tuve con esa señora, que entre paréntesis me pidió que le dijese que uno de estos días pase a verla por su mansión. Está bien, tía Lola, está bien, seguramente me dará las llaves de... ¿Del parejo? No, del convento, que ya está terminado. Bueno, y ahora dígame, dígame qué pasó en ese encuentro, pero espere, que afine bien mis oídos. ¿Cómo dice, padre? Bueno, hablando en criollo, que me saque la cera de las orejas, así puedo escuchar mejor los detalles. Es una bromita. Como para bromitas estoy, después de esa charla que, por cierto, en principio, no fue nada fácil, porque ambas mujeres somos de carácter fuerte. Y de corazones grandes también. ¡Otra bromita! Pero tía Lola, tan, tan, tan hot, tan caliente fue esa charla. Me asusta un poquito. Bueno, todo comenzó cuando la paraguayana ahí me dijo que una mujer elegante me estaba esperando en el patio. Yo al principio pensé que era Gladiola, pero cuando llegué allí me encontré con la señora Laura Reyes. ¡Ay, qué pena que la visita no resultó ser mi florcita! Digo, la señora Gladiola, ella es tan, tan, tan amable. Sí, claro, comprendo. Pero al verla me puse furiosa y la saqué carpiendo de esta casa. Oiga, padre Rosendo, yo no le veo ninguna gracia a mi relato. Pare con la risa. No vaya a ser que se le aflojen los dientes postesos. Ay, perdóneme, tía Lola. Pero de pronto se me cruzó la imagen de la señora Reyes corriendo por la calle luego de atravesar la puerta de esta casa chorizo. Ay, perdón, perdón. Prosiga, prosiga, hermana, con su confesión. Oiga, que esto no es una comedia para que se ría y mucho menos una confesión. Le decía, cuando le dije que se retirara de la casa, ella lo hizo. Pero la muy perronera se marchó diciéndome, vieja mala onda. ¡Qué terrible! ¡Usted mala onda! Perdón. Y después la muy hipócrita me dijo que se sentía mareada, que necesitaba sentarse unos segundos y que sí le podía ofrecer una copa. Claro, con agua. No, de champaña para estabilizar su presión. Hipócrita, sabe que en esta casa no tenemos champaña. Y se tuvo que resignar a tomar una sidrina que me quedó de las navidades. Pobre, le habrá quemado el estómago. Ay, perdón. La cuestión fue que allí aprovechó para decirme lo que ahora paso a detallarle, padre. Permiso, doña Lola. Disculpe. ¿Qué quieres, Anaí? Vengo a buscar el chapo de piso para limpiar el baño que me lo olvidé. Está bien, pero rapidito que estoy tratando un tema serio con el padre. Está bien. Hola, padre. Hola, bonita. Hola. Digo, hola, hijita. Permiso. Gracias. Paz, muñeca. Digo, neneca. Se llama Anaí, padre. Ah, sí, claro. Lindo nombre, ¿eh? Linda metida de pata la mía. Bueno, 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 bueno. Continúe con el relato. ¿Qué relato? Si aún no comencé a contarle nada sobre los planes de esa madame. Claro. Qué suspicacia la suya. Bueno, resulta que... Permiso. Disculpe. ¿Pero qué quieres ahora, mujer? Vengo a buscar el secador de piso que me lo olvide, che nomás. Nada, diche. Estamos. Agárralo y saliendo por la puerta por donde entraste. Rapidito. Gracias, picó. Y dale con el che. ¿Qué? ¿Qué criatura que no aprende nada de español? Sí que aprendí. Y se lo voy a demostrar. Permiso, padre gilipollas. Oh, pero qué atrevida esta chica. Atrevida y bonita, como todas las mujeres del Paraguay. Gracias, padrecito. Ahora, ¿cómo le dices eso al padre? Yo lo aprendí de usted, doña Lola. Porque usted lo dice a cada rato. Dije algo malo. Ala, ala. Que soy yo como para darte la clase de castellano. Ala, ala. Permiso. Gracias. Insisto. Está linda la paraguayita, ¿eh? Padre, ¿qué dices? Digo, que continúe. Soy toda orejotas. Bueno, la cuestión es que la señora Laura Reyes me dijo que la ayudara con un tema relacionado a Susy. ¿A Susy? ¿Y qué tiene que ver Susy con la señora Reyes? Si no se trataron nunca ni se... Bueno, pero parece que la señora Reyes está muy interesada en ella. Y por lo tanto me pidió que... Permiso que nada, doña Lola. Pero coño, ¿otra vez? ¿Por acá? ¿Y ahora qué te olvidaste? ¿El cepillo? No, me olvidé los guantes, che. Para no arruinarme las manos. Acá están. Gracias y perdón. Mírala tú. Las chicas de hoy son todas pretenciosas. Que se arruinan sus manitas. Vaya, allá en Galicia, siendo más jóvenes que ella, nosotras íbamos a fregar la ropa en el río junto a las piedras. Y bien frío que estaba. Bueno, yo veo muy bien ese cuidado. Miren las mías. Miren las mías. Miren qué blancas y hermosas están. Manos perfectas. ¿Y cómo para no tenerlas así, padre? Si usted no ha laburado en su vida. ¿Qué me decía con respecto a Susy? Bueno, y espero que esa paraguaya no nos vuelva a interrumpir. Le decía que la señora Laura quiere que la ayude para comenzar un encuentro casual entre ella y Susy. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, es que quiere que lleve a Susy hasta el bingo de la zona sur para que ella y Susy casualmente se encuentren ahí. Pero esto es de novela. ¿Y qué más? Me dejó varios billetes. ¡Dólares! ¡Ay, dólares, dólares! ¡Qué alegría! Pero tía Lola, cómo se vendió así a Madame por unos cuantos dólares. Y su explicado debería dármelos como adelanto de su limosna. Pero, ¿qué dólares ni dólares? Me dejó billetes, digo, cartones de bingo, para que yo se los regale a Susy y le diga que me los gané en el concurso de pastas frescas de la Toscana. ¡Mmm! Esa fábrica de pastas es fabulosa. Sus productos son una delicia. Pero qué ocurrente, Madame. Pasta fresca. Siempre con ese sentido del humor tan delicado. Pero hay más. Hay más. ¿Más? Sí. Quiere que... bueno, me pide que... que vuelva a ser su amiga. ¿Su amiga? ¿Acaso... acaso ustedes lo fueron alguna vez? Es una larga historia que comenzó en España. Algún día se la contaré, padre. Pero por ahora no puedo decir nada porque el libro de Nansur... ¿El qué? Nada, padre. Nada. No, no, no. No me haga caso. Acá lo que importa es Susy. Y no yo. Le confieso que aún no comprendo por qué la señora Reyes quiere conocerla. Quizás porque... bueno. Usted sabe que está el doctor Alexis de por medio y bueno... Mire, tía Lola, yo hace tiempo que no hablo con Susy y tampoco sé sobre el tema Alexis. Pero bueno, 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 me puede poner al tanto de todo, por favor. Porque si no, ¿cómo puedo ayudar como sacerdote sobre este tema? Sí, claro. Confío en usted. Soy un sacerdote, tía Lola. Sobre todas las cosas, soy un sacerdote. Y si usted no... no confía en mí, entonces ¿en quién va a confiar? ¿En el maligno? Por Dios, si los santos ni lo nombren esta casa. Si tengo que confiar en algo, será en la orden de Nansur. ¿Qué dice? Nada, nada. No dije nada. Calla boca, Lola. Bueno, le cuento qué pasa entre el doctor Alexis y Susy. Resulta... Permiso, permiso, permiso. Pero qué criatura más olvidadiza. Y ahora que se te olvidó, hija, ¿acaso tu novio en la cocina? No, che padre. No tengo novio. Y ni se te ocurra traer algún gavilán por acá. Porque si no, te pongo de patitas en la calle, ¿eh? Sí, che. Digo, doña Lola, es que me aburre limpiar el baño. No me hacen un lugarcito en la mesa para chumear un rato, pico. Y si les parece, le cebo mate a los paraguayos. ¡Ah! ¡Se ríen! ¡Qué feliz soy en esta casa! Mientras tanto, en la mansión de doña Laura, Tiago entró a la cocina donde está Bolivia dándole de comer a Sofía. Mientras tanto, en la mansión de doña Laura, Tiago entró a la cocina donde está Bolivia dándole de comer a Sofía. Bueno, Sofía, acá tenés tu comida. ¿No te gusta lo que te preparé? Vamos, Sofía, no seas caprichosa. Hoy te toca comer arroz con queso, crema y bife de lomo con salsa de pichillos que madante compro en Escocia. Pero mira que sos terca, terca como toda perrita malcriada. Si no comes esto, no pienso prepararte otra cosa. ¿Estamos? ¡Vamos! 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 Entré y la escuché cantar, y lo asusté muy bien. Ay, ¿de verdad lo dice? Sí, usted tiene una hermosa voz, Olivia. Ay, bueno, mi madre Rosa me enseñó a cantar desde niña, y luego, madame, en algunas oportunidades, en una reunión familiar, siempre me pedía que yo lo hiciera. Ja, 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 esta tía Laura, cómo le gusta todo lo relacionado a la música. Claro, siempre y cuando no confundan a Chopin con Joffert, como dice Pirucha. Ja, 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 ja. Ay, esa trastornada a veces la vuelve loca, madame. Sí, ja, ja, hasta el punto de tirar un tiro al aire para que Pirucha reaccione. Ja, 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 así todo, creo que no lo entendió bien. Ja, 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 Pirucha es así, eh, Pirucha, ja, 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 ja. Ay, recuerdo cuando era chica que madame me hacía subir a una mesa para que cantase frente a todos los invitados, y a mí me daba una vergüenza, pero mi madre me empujaba para que yo lo hiciera, y cuando terminaba de cantar, madame se acercaba con mi madre, y me daban las dos un beso y me llenaban las manos de dulces. Sí, claro, ahora que lo decís, algo recuerdo de ese momento. Mi madre solía traer esas grandes fiestas, eran grandiosas, y tanto mi madre como tía Laura eran verdaderas diosas, hermosas las dos. Ay, señor Tiago, disculpe que le pregunte esto, pero ¿su madre sabe que llegó y está aquí en la mansión? No, aún no me puse en contacto con ella, quiero esperar unos días más. Le pedí a tía Laura que por el momento no le dijera nada. Necesito primero reencontrarnos con algunas cosas del pasado y luego iré a verla. Comprendo. Usted sabe que su madre Gladiola tiene un club de strippers, ¿no? Sí, algo supe sobre eso. Mi madre siempre fue muy particular y más con temas de negocios y gracias a su inteligencia para manejarlos hizo bastante dinero y me brindó una buena plataforma para progresar, en fin. ¿Sabe una cosa? Yo estuve en ese club una vez. Ajá, no me digas. Viste a ver esos muchachos en mi desnudo, picarona. Sí, y a veces en bolas totales. ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, en realidad tuve que acompañar a madame. ¡Ja, ja, ja! ¿Mi tía en ese lugar? Sí, pero después la prensa se enteró y sobrevino Flor de Escandalete. ¡Ja, ja, ja! Ay, bueno, su madre la invitó. Ellas se llevan muy bien. Debe ser con las pocas personas que se lleva bien tía Laura. Bueno, conmigo también se lleva bien. Sí, a usted se lo quiere mucho y en esta casa siempre se lo tuve en cuenta. Yo sé, y por eso regresé a este lugar. Sé que aquí, por lo menos algún tiempo, voy a ser feliz al lado de tía, de mi primo Alexis y de todos ustedes que me tratan tan bien. ¡Hasta la perrita! ¡Hasta la perrita Sofía! ¡Uy! Se comió todo. Y mire cómo le mueve la cola. Es hermosa. Fue un regalo de su madre Gladiola para Madame en uno de sus cumpleaños. Increíble. Cuando quiere mi madre suele ser muy generosa con los demás, claro. Bueno, y continuando con el tema musical, te cuento que yo aprendí a cantar tangos. ¿De verdad? Claro. El hecho de haber vivido años en Los Ángeles no significó perder mi acento argentino. Yo sí tengo muchos amigos y nos reunimos en un lugar donde se canta tangos y así lo aprendí y canté. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Te desafío a cantar un tango juntos. ¡Ah! Bueno, pero no corresponden horas de trabajo. Mire si Madame se entera. Vamos, Olivia, que Madame no dirá nada. Si ella misma te hace cantar. Vamos, Olivia, cantemos juntos. ¿Puede ser? En otro momento, señor Tiago. ¿Puede ser? Por favor, Olivia, cantemos juntos. En ese momento, y sin que Tiago y Olivia se hubiesen percatado de su llegada y su presencia en la cocina, Doña Laura, que lo había escuchado todo, les dijo... Olivia. Madame. Y ahora vamos a cantar un tanguito. ¡Mua! Sos un amor, tía Laura. Eso, yo ya lo sé. ¿Qué hago, reyes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle del río, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero, hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¡ay, qué importa el después! Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, que te habrán hecho mis manos, que te habrán hecho. Para dejarme en el pecho, tanto dolor. Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final andar sin pensamiento. Hay perfumes de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ay que importa el después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¡GENIAL! ¡Bravo! 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 Sobría, silencio. Esta noche me mando bien mamado, para no pensar. ¡Bravo! 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 La edad no cuenta, para cantar un tanguito. Permiso. ¿Qué quiere este señor en la cocina? Su lugar está en otros sectores de la casa. A la mierda se enojo, Olivia. Pirulo, porque no se va bien lejos Olivia, no te quiere Olivia, por favor, no seas así conmigo Seguro que seguís enojada por lo que pasó en la cama de madame Pero si yo estoy seguro que no hice nada A la mierda, ¿cómo es eso, tía Laura? ¿Vos y el mayordomo en la misma cama? Sí, Peter, me tocó la conciencia No, no Eso no es verdad Sí, así es, Peter No Un opropio No Pito catalán La conciencia, ¿y eso? Bueno, es la con Con, con, con Bueno, yo le voy a explicar de qué se trata Resulta que Resulta que madame Pues no se refiere a la parte femenina de las mujeres En vez de llamarlas por su nombre Bueno Somos grandes, ¿me entienden? Ella le dice Con, ciencia Claro, en vez de decirle finamente Con, ciencia Así es Pirucha O sea Amico Torra Trastornada Trastornada Perdóname, tía Pero esta conversación me resulta muy divertida Con ciencia Sí No se haga el sorprendido señor Tiago Porque bien Porque bien que usted habrá viajado por esos lados Trastornada Más respeto con el señor Tiago No pasa nada, Olivia Algo de razón tiene Pirucha No soy un nene de jardín de infantes Uy, pero si en esta casa son todos unos chanchos Vos provocaste estas cosas, Pirucha Bueno, cambiemos de tema si les parece Y no hablemos más de la conciencia de tía Laura Ni de la de nadie Jajaja 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 Por lo tanto usted me tocó La cotorra En mi cama Nooo Jajaja Nooo Jajaja 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 Nooo Por favor, eso no es cierto Madame se está vengando de mi por las veces que la llamé vieja Jajaja Jajaja Oh, y encima me pega Como pasaban los tres chiflados Jajaja Jajaja Pobre cuchicuchi Jajaja Jajaja Lo tiene muy merecido por faltarle el respeto a Madame Y eso que se lo advertí, eh Pero, Peter ¿Cómo le va a decir eso a mi tía? Ella que siempre te trató con dulzura y cariño ¿Qué? Madame con respeto y cariño ¿Naturalmente? Sí, Peter Madame siempre te respetó Y te dio un lugar en esta casa Sí, cuchicuchi Como a mí A mí me sacó de un... Jajaja De un orfelinato Jajaja Sí, pero vos ya venías trastornada de fábrica Eso no lo podés negar Perulla es insoportable Bueno, basta Perdón, me dejé llevar por mi instinto Es que yo venía a la cocina porque Madame me dijo que me enseñaría... Bueno, algo que yo le pedí ¿La conciencia? ¡Ja! ¡Ja! Esto es demasiado para mí Y en mi cocina Será mejor que me retire de acá ¡Esto es demasiado para mí! ¡Sápido! ¡Ay! ¡Pero no, Olivia! ¡No seas mal pensada! Yo también me voy, Solololo Nunca pensé que me harías esto Yo me había hecho la ilusión que sería la primera ¡Ay, qué, qué! ¡Permiso! ¡Me olvidé de hacerte esto! ¡Pirucha! ¡No es así! ¡Macho! 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 ¡A las mujeres hay que saber entenderlas! ¡Si no perdiste! ¡Pero ojito con ponerle una mano encima a mi amada tía! ¡Porque si no te cago a paro! ¡Permiso tía! ¡Sí! ¿Qué hago? ¡Mana, mana! ¡Mana, mana! ¡Mana, mana! ¡Mana, mana! ¡Aparentemente! ¡Mmm! ¡Mmm! Los tres Tiago Olivia y Pirucha se fueron de la cocina tomando diferente rumbo pero como se quedaron con la duda sobre lo que tenía que mostrarle doña Laura Peter al ratito no más coincidieron en la misma puerta cerrada que daba lugar entonces ellos tres y yo también para que negarlo nos pusimos a escuchar detrás de la puerta ¡Qué chismosa que es alguna gente! ¡Por favor! ¡Mmm! 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 No lo puedo creer! Madame enseñándole a Peter a preparar la torta de chocolate. Madame jamás hace esas cosas por nadie. Habrá amor entre ellos. no sería la primera vez que pasa entre una mujer mayor y una menor mira la boca se te haga un lado trastornada tranquila chicas y somos testigos de estas hipocinas que me divierte mucho a mí también otra vez me acariciaron las piernas señor tiago si va a practicar conmigo toque más, toque más, como ganas, quita raca te repito pirucha, que no fui yo qué pena, será mi imaginación entonces madame, primero pongo la manteca así es, hombre, aquí tiene la manteca luego los huevos sí, huevos y ahora vamos a poner tres huevos pirulo quiere romper los tres huevos ah, perdón, primero la manteca o los huevos hombre, usted tiene gaga en su cabeza y ahora voy a poner la manteca Peter, deje de meter manteca demasiada manteca bien, y luego el chocolate no Peter, estás en pedo más tarde voy a poner el chocolate bien, entonces primero los huevos oh, así no, dije que no la manteca ah, bueno, entonces volvamos al comienzo primero los huevos que acabo de romper jejeje, perdón y luego la manteca oh, no te soporto más dije, la manteca estupido y otario perdón, se me cayeron los huevos sobre su vestido qué tarado que soy Peter, mi vecino te voy a cortar la cabezota no, 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 socorro por favor, madame, no necesito saber cómo se hace la torta de chocolate no me dejen banda bueno, para que vea que son buena con usted ahora vamos ahora vamos otra vez con la torta de chocolate tan importante esa torta no, por favor, no platos, no sin comentario Peter platos, no si, platos si Peter usted no sirve para nada no y retice ya aprendí, ya aprendí ya sé cómo hacer la torta de chocolate con labras redes nadie se mete mientras esto ocurría en la mansión a varias cuadras de allí en la casa de Lila Guzmán Orquídea recibió la visita de su hermana Gladiola ¿qué pasará entre estas dos hermanas? me late que van a lavar trapitos sucios varios trapitos sucios en una de esas me equivoco pero permiso señoras acá les traigo un rico té con masas gracias Roberta cherebita yo no te pedíte sino un jugo de tomates con vodka sí, claro perdón ya se lo traigo ¿acaso estás enamorada que te olvidás de las cosas tesoro? no lo que pasa es que estoy tan contenta y tu alegría ¿a qué se debe entonces si no estás enamorada? no la ausencia de la señorita Lila no saben lo relajada que me encuentro al fin pasen esta casa aunque tengas razón no corresponde que hables así de tu patrona Roberta ¿pero qué quiere que les mientan? no estoy muy feliz sin tener que soportar sus gritos empieza Roberta por acá Roberta por allá mi sobrina es taradita no solo taradita sino que es una desquiciada que rompe todos los ceniceros de la casa y los jarrones también ojo y me la paso dale que dale reponiéndolos no tenés que perdonarla Lila es así y no creo que cambie como lo fuiste siempre vos hermanita y tampoco creo que cambies alguna vez sí pero yo no ando rompiendo ceniceros por ahí ni tampoco jarrones yo tampoco y menos si son chinos y menos mal porque acabo de comprar unos nuevos y la verdad ay costaron una fortuna es increíble como aumenta el cristal y la porcelana china ¿eh? Roberta retírate que necesito conversar con mi hermanita hace tanto tiempo que no lo hacemos sí permiso che bebita que de tu alegría y relax no te hagan olvidar de mi jugo de tomates con vodka claro que no al fin pase en esta casa yupi permiso bueno ¿y qué tal? ¿cómo estás Orquídea? muy bien excelente mejor me perjudica me alegro por vos mi querida permiso su juguito de tomates con vodka muchas gracias bebita usted perdone que le pregunte señora gladiola pero una vez me dijo que me llevaría a trabajar en el club de strippers y la verdad que necesito cambiar de aires no me podría contratar aunque sea para lavar las copas bebita imposible ¿por qué? usted me lo prometió y la verdad es que necesito salir de esta casa la paz reinante de ahora se va a terminar cuando llegue la señorita Lila me parece Roberta que esas deberías pensarla antes de decirlas ¿por qué me lo dices señorita Orquídea? porque mi hermanita acaba de perder el club y si seguís con tus impertinencias vas a terminar lavando cacharros a orillas del salado ¿qué? ¡no! no puede ser ay ¿es verdad eso señora Gladiola? o es una broma de la señorita Orquídea ay mi hermanita siempre tan amorosa si bebita fui estafada y la perdí todo por eso estoy ahora aquí si por eso se acordó de su querida hermana y su sobrina para venir a pedirnos limosna Orquídea ¿por qué no te vas un poquito a la remierda? ja 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 porque ese lugar no es sitio para una mujer rica como yo bueno hermanitas Guzmán paz por favor paz Roberta a la cocina o sea que yo ahora tendré que cocinar para tres o cuatro cuando se queda mango a comer así es Betita no esto es demasiado para mí olvídese de mi pedido señora pobre permiso pero Betita yo no tengo la culpa de lo que me hizo ese hijo del remil puta del administrador pudrite en el infierno doctor doctor artacho yo que me había hecho tantas ilusiones trabajan allí rodeada de tantos machotes donde puedo probar su beso y encima la carta no me dijeron nada sobre esto me quiero voy por Dios qué mujer estúpida lo decís por mí no por Roberta a vos te calificaría con otros epítetos ah sí boluda comprendo tan viva que siempre fuiste para los negocios y mira lo que te viene a pasar lo perdiste todo a cada chancho le llega su San Martín como dicen qué placer te da verme así no deja de cladarme tu ponzoña y el puñal de tus palabras mala entraña cada palabra tuya hace que lo sienta más adentro y más adentro vas a sentir ese puñal que según vos te clavo cuando te diga que tu hijo Tiago está en la mansión de Laura Reyes que cómo qué decís pero y vos cómo lo sabes me imagina que no lo sabías porque si no me lo hubieses comentado tengo mis informantes en la mansión además salió en un programa de chimentos pero imagino que en tu situación no habrás tenido ganas de ver televisión mi hijo Tiago en Argentina no comprendo pero por qué no me llamó para decírmelo por qué no me avisó de su llegada vamos hermana sabes muy bien que no te tiene muy en cuenta ese muchacho heredó la maldad y arrogancia de los reyes además pienso que quiere más a su tía la yegua que a vos eso no es cierto admitilo vos te lo sacaste de encima siendo un mocoso y lo mandaste Estados Unidos hiciste lo que se te antojó una rata es mejor madre que vos además le ocultaste a Tiago a tu hija Selva a su hermana y ella también ignora que tiene un hermano te conozco gladiola y conozco todas tus agachadas aunque no comprendo como tu hija no se enteró la verdad esa chica si que es ingenua y vos te atrevés a juzgarme perra gracias a Dios Selva no salió como vos no sos mejor que yo no sos mejor que yo porque siempre fuiste una arribista que se contentó con sacarle dinero al marido de Laurita cuando fuiste su amante ja ja flor de vida fuiste que ni siquiera pariste un hijo quizás sos peor que yo hermanita querida estamos hablando de vos y no de mi pasado con Alfonso ah viste como duele que te escupan las verdades en la cara ja ja y ese pasado no es tan pasado porque se las tenés jurada Laurita te quedaste envenenada y nadando en tu propia ponzoña y te advierto mucho cuidado con hacerle algo porque te las vas a ver conmigo vas a defender a esa yegua mi propia hermana poniéndose de parte de esa vieja autoritaria sos una descastada así es la traidora de la familia Guzmán si perdiste todo me alegro te lo mereces por vendida que ilusa fui al venir a esta casa para sentirme en familia me estás tratando como una basura estamos a mano hermanita yo solo te digo la verdad tengo ese derecho como tu hermana gemela y no me tomes el pelo si viniste aquí fue porque no te quedaba otra estás en la calle y nadie te puede ayudar salvo Lila y yo ustedes son tal para cual un par de líboras que solo quieren apropiarse de la gran fortuna de los Alcántara lo cierto es que vos odias a Alexis pero buscas que Lila se case con él para beneficiarte económicamente y tenés el tupé de llamarme vendida cosete la boca antes de hablar de mí la usás y Lila todavía no se dio cuenta sos muy hábil Orquídea o suponés que podés engañarme te estás pareciendo a esa yegua no embaldes sos amiga de la nevasta de Laura Reyes te digo que por más empeño que pongas jamás esa fortuna irá a parar a sus manos porque ese casamiento nunca se concretará acaso la yegua de Laura Reyes se va a oponer no lo creo y hay un compromiso desde niños entre Alexis y Lila y ella tendrá que cumplirlo por razones muy poderosas que vos desconocés ese matrimonio nunca se realizará es increíble como fabulas el hecho de convertirte en una pobretona de la noche a la mañana te hace delirar después del casamiento veré que hacer con esa yegua de Laura Reyes o lo dijiste a cada chancho le llega a Susa Martín y el que calla otorga y con respecto a Laurita que vas a hacer asesinarla como hiciste con su esposo con tu amante Alfonso Alcántara te volviste loca sabes muy bien que yo no lo maté no tengo pruebas pero vos sos capaz de eso y de mucho más querida sos una satanás con faldas sos una basura hermanita sos de mi propia sangre pero eso no te autoriza a insultarme de esa manera vagabunda a mi no me pega nadie mira la voz gladiola la buena atorranta te acostaste con un cura ocultaste una hija y te sacaste de encima un hijo que te odia sos una hiena gemela repugnante maldita cloaca social ah no todo tiene un límite prepárate porque vas a cobrar y yo te voy a dar para que tengas bruja maldita preocupada por los gritos y por el sonido de objetos que se estrellaban una y otra vez contra el piso Roberta alarmada se presentó en la sala donde gladiola y orquídea estaban trenzadas en una feroz contienda mmm dios mío pero que pasa no rompan los ceriseros que acabo de comprarlos basta necesito paz 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 callate la boca bocona tomate el palo que cobrás vos también bebita ay me arañaste sorquidia podrida de mierda ay ay arrancaste mi postizo largo de cabello natural te voy a hacer cagar gladiola rajare acá Roberta ay no con los ceriseros no eh con los jabones tampoco se los prohíbo basta o llamo a la policía esto está haciendo un escándalo ay parala parala dejá de de arañarme dejá de tirarme del pelo y dejá de cachetearme porque te voy a reventar en cualquier momento ay ay basta chicas párenla che terminanla par de trastornadas que ya están al filo de la vergüenza mas si que al filo ya se fueron al recarajo pensándolo bien que escena vulgar francamente no se gasten tanto que falta mucho todavía yo sé por qué se los digo ay la pu... por bocón la ligue yo también y encima por cuestiones del guión me tengo que meter a presenciar todavía lo que pasa entre lila que se encuentra con el tarado de mango en el cuarto del hotel de la serranía que lo parió paren che paren y lo que falta aún por dios ¡Idiota! ¡Inepto! ¡Estulto! No servís para nada ¿Seguro que buscaste bien? ¡No puede ser que Alexis y esa meretriz de Susy No hayan aparecido! ¡No puede ser! ¡Calmate, primita! Que te van a salir machos en la cara Si seguís así tan sacada, ¿eh? ¡No puede ser que esos traidores No den señales de vida! ¡La culpa es tuya por no poder buscarlo bien! Mira, Lila, busqué por todos lados Hosteles de lujo, bares, saunas ¡Pucha! Me faltó buscar en un lugar ¡Viste! ¡Viste que tengo razón! ¿Vos mismo te das cuenta de tu negligencia? ¿Dónde no buscaste? Bueno, vos habías dicho Que no están dando señales de vida Por eso, si por ahí Si me acerco a... Hasta el cementerio de los cocos Las encuentro ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vivos son! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el cementerio dijiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, cementerio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Idiota! ¡Troglodita de carente! ¡Te voy a matar! ¡Para, para, 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 cálmate que tengo un llamado ¿Tú, ya qué quiere ahora esta muerte de hambre? ¡Ay! ¡Ay, mis manchas otra vez! ¡Ay, voy a saltar al toalés para, para taparlas con maquillaje! ¡Todo por culpa tuya! ¡Y esos imbéciles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Se puede saber qué mierda querés? ¡Al fin que nada me pude comunicar con Boche! Bueno, 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 ahora se la cortan, ¿eh? Que estoy ocupado con un tema importante Te llamo para decirte que sos una porquería ¡Ja, ja, ja! ¡En novedad! ¿Y para esa pavada me llamás? ¡Anda cagada, Anaí! ¡Que te arube finito! ¡Y para decirte que dejes tranquila a Susi! ¡Porque si seguís molestándola! ¡Te voy a practicar un taller! ¡Que te va a cagá, mango, guzmán! ¿Y eso qué carajo eres? Bueno, déjala ahí mejor Y cándate un poco, che Y no te andes metiendo en mis asuntos, ¿eh? Mujerzuelas de constitución ¡Ya estás vestido, mango! Susi es mi amiga Y no voy a permitir que nadie le haga daño, ¿ah? ¡Espera que alguien te quiere decir algo! No voy a permitir que le haga daño Pero tómate la hormiga tómita ¿No ves que estoy ocupado? Hola, mango Mira, quería decirte Que tengo muchos amigos que están dispuestos a defenderme Si seguís metiéndote conmigo ¿Estamos? Susi Susi, ¿sos vos? En ese momento Lila apareció de improviso Y al escuchar a Mango pronunciar el nombre de Susi Tomando uno de sus zapatos de taco alto y afinado Lo acercó a la cara Y amenazante Le hizo una seña a Mango para que activara el altavoz del celular Ay, no te hagas el estúpido que te conozco muy bien, querés ¿Pero qué, qué, qué haces con Anaí? ¿Estás en, estás en Los Cocos? ¿En Los Cocos? ¿Pero qué decís? Yo estoy en Rosario y aún no viajé a la casa de mi padre como te había dicho Pero vos me dijiste que viajabas al sur Me dijiste a Los Cocos Ah, bueno, sé te ver por un psiquiatra, querés Taradito Chao Hola Hola, Susi Susi Pero no entiendo ¿Qué sucede ahora, Mango? Porque quiero creer que no me tomaste de boluda, ¿no? Habla y decime la verdad Acabo de hablar con Susi Ya lo escuché, Mango Soberano, hijo de Para un cacho Parece que Susi no está acá ¿Cómo que no está en ese lugar? ¿Cómo que no está aquí? Pero, ¿esto quiere decir que te atreviste a engañarme? ¡Idiota! ¡Estúpido, te voy a matar! ¡Pedazo de zángano, te odio, te odio! En ese momento, y presa de la furia total Lila se dirigió al placar de su habitación Y sacó, de entre una de sus maletas Un grueso cinturón de cuero La que se viene, por favor Eh, para, para No, no, con el cinto no, eh No, no, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tomá, tomá 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 Idiota infeliz Vas a saber lo que es fuego en la piel Tomá Tomá, mentiroso 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, quería decirte que... ...que tengo muchos amigos que están dispuestos a defenderme si seguís metiéndote conmigo. ¿Estamos? Calmate, primita, que te van a salir manchas en la cara si seguís así tan sacada, ¿eh? ¡Ah, no! Esto es demasiado para mí. Olvídese de mi pedido, señora pobre. ¡No! No lo puedo creer. Madame enseñándole a Peter a preparar la torta de chocolate. ¡Claro! Lindo nombre, ¿eh? Linda metida de pata la mía. ¡Ay, ay, mis manchas otra vez! ¡Ay, voy a saltar al toalete para taparlas con maquillaje! ¡Oh, y encima me pega! Como pasaban los tres chiflados. ¿Y vos te atrevés a juzgarme, perra? Gracias a Dios, Selva no salió como vos. Ajá, no me digas. Viste a ver a esos muchachos en mi desnudo, picarona. Y después, la muy hipócrita me dijo que se sentía mareada, que necesitaba sentarse unos segundos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A mí también! ¡Ay! ¡Otra vez me acariciaron las piernas! ¡Señor Tiago! ¿Vas a defender a esa yegua? ¡Mi propia hermana poniéndose de parte de esa vieja autoritaria! Yo lo aprendí de usted, doña Lola. Porque usted lo dice a cada rato. Dije algo malo. ¡Oh, así! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! Dije que no. La manteca. Cristian Alejandro Farabelli, producciones teatrales y artísticas, presentó para ustedes este capítulo de su radiocomedia, Al filo de la vergüenza. Los esperamos la semana próxima para una nueva entrega de esta hermosa historia. Un retazo de la vida misma. Producción general, Cristian Alejandro Farabelli, Omar Astorgano y Rubén Emilio Sánchez Alegrini. Será hasta nuestro próximo encuentro. Producción general, Cristian Alejandro Farabelli,